Bien, niñita ni maie Pudhi dhana adhi kala yoh Pugai shooldum nadinjala yoh Unnodu nana nadandhaal hellam peređagu Malai veeru međamalayoh Isai illa idai velaayoh Ennodu nene nadandhaal imam ennulagu Unnodu matundhaal ennereum ennadu Unnodu matundhaal maybepesu manadu Mani tharil mori ketti ketti dhayam paharadhaal Unnodamai dheil thane ane kumurukuludhaal Enni niya thani maie 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 Karagindra adivanamoo Urayadha pereunduramoo Ennodu nene nadandhaal imbam ennulagu Enni niya thani maie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!